La terrible guerra en Ucrania, el nombre Biden salta, pero salta tremendamente a la luz. Pero no de este Biden. Sí, el presidente ha dado la nota con su discurso populista y amenazante, pero este Biden no es la noticia, sino el otro Biden, su hijo. Hunter, el que era un gran borracho y un perdido en las drogas. Y no lo digo yo, sino él mismo en su libro de memorias. Hunter Biden es la noticia y la gran interrogante que salta en la guerra y desde la guerra en Ucrania. El periódico del Reino Unido, Daily Mail, publica algo que da terror. Se lo leo. Hunter Biden ayudó a conseguir millones en fondos para un contratista de Estados Unidos. ¿En dónde? En Ucrania. ¿Y en qué se especializa este contratista? En la investigación de patógenos, bacterias o virus letales. ¿Escuchó? Sí. El periódico apunta que Biden ayudó a implementar laboratorios de bacterias o virus en Ucrania. Esta es la empresa. Metabiota. Metabiota. Let us help you. Metabiota es su nombre. Y se dedica, curiosamente, a la investigación de enfermedades que causan pandemias. Hunter habría hecho una inversión inicial de medio millón de dólares, dice el periódico. Metabiota fungió como empresa que trabajaba para, adivine, el Pentágono, el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Metabiota trabajó en Ucrania para esta otra empresa. Black and Beach. Un monstruo de empresa que sabe y está metida en todo. Minas, agua, telecomunicaciones, comercio, alimentos, bebidas, gobiernos, industrias, análisis de datos, centros de datos, gas, gasolina y químicos. Y que como objetivo tiene, escuche, hacer que las cosas funcionen, pase lo que pase. ¿Y para qué? Para transformar el mundo. ¿Esta empresa, Black and Beach, que sabe de todo, parece militar? No. ¿Ah, no? Pues miren, has sido contratista de, adivine, el Pentágono, con estrechos vínculos a las agencias de inteligencia militar, las que ayudaron a construir laboratorios seguros en Ucrania para analizar enfermedades mortales y armas biológicas. Publica el mismo periódico Daily Mail. ¿De dónde salió toda esta información? De e-mails guardados de la laptop de Hunter Biden. ¿Recuerda aquella laptop? Hunter envió su computadora a un taller de reparación en Wilmington, Delaware, en 2019, que considera su hogar. Un año se tardó en pasar a buscarla. El dueño del taller hizo una copia del disco duro y se la entregó al círculo de Donald Trump. 103.000 mensajes de texto, 154.000 e-mails, 2.000 fotografías, muchas con contenido sexual. El abogado de Trump, Giuliani, le dio la primicia al periódico de Estados Unidos, New York Post. No confundir con el New York Times, pero el análisis de datos de los e-mails sigue saliendo. Ahora el periódico británico Daily Mail revela lo de los laboratorios. Hunter Biden incluso presentó a la empresa Metabiota con la otra empresa ucraniana para la que trabajaba, Burisma, una empresa de gas que nada tiene que ver con lo médico. Y lo más raro es que Metabiota, que solo analiza cuestiones médicas, su vicepresidente envió un e-mail a Hunter Biden en 2014 explicándole cómo podrían hacer que Ucrania se independizara económica y culturalmente de Rusia. Ahora hay que ser muy fríos con toda esta investigación. ¿Qué significa toda esta información? Muchas cosas, pero también muchas preguntas y muchas hipótesis que el tiempo quizá destape. ¿Por qué sale a la luz hoy estos e-mails? ¿Por qué Biden, papá, el presidente, va a Polonia y trata de unir a toda Europa y el mundo contra Rusia? ¿Es para tapar el gran escándalo de su hijo que revela el escándalo mayor de posibles laboratorios de bioterrorismo? ¿Por qué justo ahora que Rusia denuncia los laboratorios, el periódico británico revela los e-mails? ¿Por qué Donald Trump, Vladimir Putin, el periódico británico Daily Mail, el estadounidense New York Post, tienen ideologías similares nacionalistas y de derecha? Además, no olvidar que la política es tan sucia que lo evidente puede ser lo contrario. ¿Quién nos garantiza que Hunter Biden no puso esa laptop a propósito para incriminarse y desviar la atención de algo aún mayor que no sabemos? Y que mientras todos están ocupados en el escándalo de laboratorios, haya otras cosas más. O peor aún, que sí sean ciertos esos e-mails, porque el borracho y drogadicto, como él mismo se nombró, se haya descuidado y pertenece a un plan de exterminio. No lo sabemos. Y mientras no lo sepamos, no podemos irnos en apoyo de uno o de otro. Seguiremos informando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es la democracia? 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 que la realidad que está construida alrededor de nosotros es construida por liars es construida por personas que son cerca de los que son meantas a ser policial nos debe también llevar a un entendimiento optimista porque si wars pueden empezar por liars la verdad puede empezar la paz puede empezar por la verdad stop escalating the war stop sending arms why didn't you push kiev to sign the minsky corps why no to nato shame on you you're gonna push us to world war 3 shame on you no to war no to escalation stop sending weapons stop training the military stop using russia or stop using ukraine as a proxy against russia no to nato 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 stop using ukraine as a proxy against russia stop using ukraine as a proxy against russia no to war no to nato 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.